La tormenta invernal que afecta a más de 30 millones de personas avanza sin dar tregua. En el norte de California, las fuertes nevadas causan caos, sobre todo en las carreteras, que han quedado cubiertas con capas de hielo y nieve. Muchas han sido cerradas. Les pidemos a todos que por favor se aseguren de que traigan las cadenas en los vehículos, que traigan con qué poder apretar las cadenas. Esta familia latina de San José ha estado atrapada en Ley Tajo desde el sábado, sin la ropa apropiada y sin la ayuda de las autoridades. Han perdido citas médicas y faltado a sus trabajos. Fue bien difícil porque uno no está acostumbrando a este tipo de clima ni nada. Fue muy difícil para nosotros. Ahí, en el área de Ley Tajo, donde también hay alertas por avalanchas, continúan los esfuerzos para encontrar un esquiador que desapareció desde el sábado. En Seattle, Washington, los residentes no habían sentido temperaturas tan flígidas en años. En Oregón, la tormenta invernal provocó que el gobernador declarara estado de emergencia. Todos los cambios que están pasando en el mundo y pues está afectando a mucha gente y es muy peligroso para la gente que no está preparada ni tiene dónde llegar en estos tiempos. En Dakota del Norte, los operadores de removedoras de nieve trabajan a marchas forzadas. La visibilidad en algunas carreteras ha sido casi nula. Aquí en Chicago, esta es la primera vez que neva en casi 290 días y agarró muchos desprevenidos, pero aquí saben muy bien lo que les espera por el resto del invierno. Un invierno que apenas comienza. Estar listos, regresar a las escuelas, llenarnos de paciencia para manejar y pues de mucha precaución también. Rubén Pereira, Noticias Telemundo.